Leo, para ti, a través de los ángeles de la guarda te están diciendo, tienes desde ese instante una fuerza interior súper, súper positiva, te estás convirtiendo en una persona amable, te estás convirtiendo en una persona distinta y puede ser, si eres del signo de Leo, que no estés tan consciente. Si sabes que hay algo raro, no tienes la misma sensación de antes, pero esa transformación va a comenzar a llegar desde hoy y hasta el 25 de diciembre, porque recuerda que estamos en un proceso de renacimiento y de luz. Para nuestros amigos de Leo, dicen a través de tus ángeles se desarrolla también la intuición, desde este momento ten fuerza de voluntad por lo que quieres y si la intuición te dice sigue, 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 invoca hoy con campanas, con inciensos y con el corazón abierto a los ángeles de la Navidad para que te den esa guía. Recuerda que la fuerza de voluntad también va a ser clave, acciona que eso que estás sintiendo en tu interior es parte de la voz angelical.